¿Qué es Juan Valdés Paz? Un placer. Juan, tú hablas de un socialismo a la cubana. ¿De qué nuevo modelo de socialismo estamos hablando ahora? Juan, ¿qué nuevos preceptos de este socialismo se están cuestionando y estableciendo para esta nueva etapa cubana? Bueno, lo del socialismo lleva mucha discusión si nos ponemos en el terreno de definir de qué se trata. Hay muchas discusiones ya en la tradición socialista y marxista de si el socialismo es un tipo de sociedad, si es una transición y por tanto un movimiento de la sociedad hacia determinadas metas. Hay mucha discusión sobre eso. Y en realidad, lo de modelo ya no vale. Porque hubo un tiempo en el que el movimiento socialista internacional pretendió, inspirado en la experiencia soviética, promover un modelo de socialismo, que era un modelo de sociedad. Y eso ya quedó resuelto por la historia, como un fracaso. Y las experiencias socialistas que quedan en pie, todas han optado por el principio de socialismo con características propias. Con lo cual, cada uno de los socialismo es distinto, hace su propia estrategia de desarrollo y esto va quedando quizás como un precipitado de todo ese proceso, el compromiso por una sociedad no capitalista, una transición hacia esa sociedad no capitalista y un grupo de valores que siempre tienen un arco cultural diferente, los valores predominantes entre los chinos, parece que no son los mismos que entre los vietnamitas y no serían tampoco exactamente los nuestros. Esto... Y digamos, un sistema de valores culturales, históricos, que acompañan a cada uno de estos procesos. Ese es uno de los aprendizajes que nos viene de la crisis de los 90. Teníamos un socialismo de inspiración, no totalmente, pero fuertemente soviética, había muchos elementos también originales de la Revolución Cubana en esa propuesta, pero el destino del socialismo europeo, incluido a la URSS, dio cuenta de que una gran parte de esa modelación, de ese modelo, como se suele decir, esto no tenía viabilidad o futuro. Entonces, entramos en un proceso de reflexión, se vuelven a las ideas, a la tradición nacional, con más fuerza, que es un poco lo que ocurre en el resto de las experiencias que quedan en pie, digamos, esto, Vietnam, China, Corea, aunque esto último es casi indescifrable, y también cuando los gobiernos programan América Latina hablan de un socialismo del siglo XXI. Es decir, que nos hemos movido de un socialismo acerca del cual teníamos convicciones y seguridad de que se databa a un socialismo que es cada vez más un ideal hacia el cual la voluntad política y social se mueve. Nosotros, como estamos desde los años 90 en una crisis resultante de un proceso que todos conocen, pues en realidad internacionalmente estamos tratando de solo vivir a la hostilidad de siempre, la de Estados Unidos, ahora con menos aliados. El momento de, digamos, de mayor integración con América Latina comienza a tener dificultades a la medida en que los gobiernos progresistas han retrocedido en la región. Las relaciones con los antiguos partners socialistas, Rusia o China, ahora transcurren bajo otros términos. Y nos vamos pareciendo más a un caso de sociedad que tiene que enfrentar todos los avatares de este mundo. Que una parte de sus relaciones internacionales tienen una fuerte incertidumbre y la hostilidad de Estados Unidos, que su inserción en mercado internacional no acaba de lograrse plenamente, es un problema por resolver, etc. y que se centra en dos o tres ideas claras. Primero, sostener el ideal de una sociedad no capitalista. Sobre todo porque el capitalismo que nos toca a nosotros no es el que nos venden, que tampoco lo querríamos, el de Londres o el de Estados Unidos, es el que nos toca a nosotros el de México o de República Dominicana. Es decir, es muy fácil no querer ese capitalismo. eso por un lado y por el otro porque la revolución arrastra conquistas populares, vindicaciones que tenemos que preservar. En gran medida, ahora el socialismo es preservar las conquistas de la revolución que no es muy fácil en las nuevas condiciones. que no es nada sencillo. Y en los últimos tiempos yo he venido pensando que nosotros en realidad de alguna manera la revolución ha transitado no solo con un proyecto sino más bien con dos. Un proyecto nacional que viene de nuestras tradiciones de independentistas, sobre todo de Martí, del nacionalismo radical cubano en la república anterior a la revolución del cual los revolucionarios del 59 son hijos ideológicos y que es el programa martiano que está por realizarse. Soberanía plena, independencia, justicia total, república con todos y para el bien de todos, antiimperialismo, valores, en fin. Ese programa martiano que es un programa inconcluso es, digamos, en mi opinión, el proyecto central de lo que ahora llamamos el socialismo cubano. Y después tenemos un proyecto de sociedad que tiene que dar cuenta de los cambios que la historia nos ha traído a nosotros y al mundo y que esto nos exige un tipo de sociedad capaz de resistir, es decir, de defender el proyecto nacional, de resistir la hostilidad de Estados Unidos y de desarrollarnos en condiciones no capitalistas porque somos inviables en condiciones capitalistas. ¿No? Como le pasa a la inmensa mayoría de las sociedades de este mundo. entonces, eso es más o menos lo que va quedando del modelo. Yo creo que recientemente el séptimo congreso del partido discutió un programa que llamó la conceptualización donde más o menos quedó descrito, ¿no? Digamos, para el mediano y quizás parte del largo plazo cuáles son las metas que se propone el socialismo cubano. Hablabas de un ideal de sociedad no capitalista, un concepto amplio. ¿Cuáles serían los principales preceptos? Concretamente, ¿dónde quedarían principios como los de la propiedad, los medios de producción, el mercado, qué tipo de economía privada o mixta sin alterar este sentido socialista? nosotros hemos transitado porque ya nosotros no podemos hablar del tema del socialismo cubano como si empezáramos, hubiéramos empezado la semana pasada, donde todo lo que digamos en el socialismo son ideales. Ahora, todo lo que digamos tiene que tener en cuenta, creo yo, medio siglo de socialismo. Es decir, llevamos más de medio siglo de esa experiencia. Por tanto, esto, tenemos una idea de la resistencia de la realidad a cambiar, la externa, la interna, de los desafíos que podemos superar los que no o los que son muy dilatados en el tiempo superarlos, etc. Ahora hay un, como diría, un, pienso yo, un nivel de realismo mucho mayor que el que acompañó una gran parte de la historia de la revolución. no era que ahora cuando hablamos de socialismo somos más realistas. Todos sabemos que hay cosas en las que quisimos avanzar y que no fue posible que hubiera, llegamos a cierta línea que no, que en términos militares no podíamos sostener, en fin, y que el mundo es ancho pero ajeno. y donde teníamos una constelación de estados amigos ya esto que eran una fuente de ayuda esto y de relaciones de intercambio económico por fuera del mercado mundial todo eso desapareció. Entonces, el sentido realista es que ahora si quieres sostener las mismas metas y los mismos ideales tienes que tomar mucho más en cuenta la viabilidad de las estrategias de corto y mediano plazo que te planteas. Porque el socialismo es una estrategia de largo plazo pero esto y qué pasa en el mediano plazo ¿no? ¿Recuerdas aquello de los mexicanos de que en largo plazo todos estaremos muertos? Entonces, esto es un poco así ¿no? de largo plazo es una belleza pero tenemos un corto plazo muy difícil mucho más difícil porque el escenario se nos está enrareciendo nuevamente con la actual administración norteamericana y hay que enfrentar esas circunstancias hacer los movimientos los zigzags necesarios porque la primera tarea es la sobrevivencia del poder revolucionario ¿qué implica esto que llamas el enrarecimiento con las relaciones en Estados Unidos? ¿qué implica para Cuba? Bueno vamos 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 a a precisar lo siguiente nosotros tenemos con Estados Unidos una contradicción de un diferente la contradicción es estructural ellos son la gran potencia del capitalismo nosotros queremos hacer el socialismo se lo queremos hacer en 90 mil ellos quieren que todos los países de América Latina les sean alineados y nosotros esto no aceptamos alinearnos a la política de Estados Unidos pero como si fuera poco nosotros estamos en la cuenca del Caribe es decir la región geopolítica privilegiada de Estados Unidos entonces hay una contradicción ahí estructural que no se va a resolver ni en el largo plazo con ninguna administración norteamericana más hostil o menos hostil hemos transitado durante medio siglo con administraciones hostiles política dura bloqueo económico amenaza militar acciones encubiertas apoyo a la contrarrevolución externa todo eso lo hemos vivido durante medio siglo y esta como la categoriza ellos ellos percibieron ellos la posición cubana siempre fue que dado que las contradicciones pueden calificarse de relativamente insuperables sin embargo nosotros podemos tener relaciones normales entre Estados basados en el derecho internacional y siempre hemos estado propuestos una normalización de las relaciones serían beneficiosas para ellos serían beneficiosas para nosotros durante mucho tiempo fue muy difícil hacer ese diálogo con la existencia del bloqueo recuerdo que Fidel se le pidió a él alguna vez como un cuchillo en la garganta inusitadamente aceptamos iniciar un proceso de negociación sin que suprimiese el bloqueo es decir con la sola promesa de Obama de que haría sugestiones para suprimir cosa que sabría que no iba a ocurrir porque Obama estaba terminando su segundo mandato y tenía un congreso republicano pero bueno falló al congreso y lo solicitó cumplió digamos discretamente lo único que podía hacer pero la dirección política cubana entendió que en un proceso de negociación en relaciones de normalización podía llegarse como una consecuencia a que se liquidara el bloqueo eso no me imagino lo que habrá pensado la dirección cubana la parte norteamericana Obama que inicia esa política digamos blanda soft smart declara hay que agradecerle la sinceridad la política que hemos empleado durante medio siglo ha fracasado porque no hemos logrado cambiar a Cuba ni a la dirección cubana en términos de ello al régimen Cuba y tenemos que pasar a otra política esa es la propuesta de Obama otra política a los mismos fines lo dijo pero persiguiendo los mismos objetivos nos vamos a a entender mejor pero ustedes sostendrán su interés y nosotros nuestros ¿no? inclusive hasta Obama declaró de que iban a privilegiar la atención a determinados nuevos sujetos sociales ya sabes que los gringos hacen estudios sofisticados de las sociedades enemigas ¿no? es decir ellos conocen la sociedad cubana tanto como la puedo conocer yo saben que estamos por la cierta generación de cubanos hay un sector emergente cuenta propista en fin empiezan a aparecer no nos queda no nos queda más remedio que conectarnos a la red no nos queda más remedio que aceptar un mayor desarrollo de la sociedad civil para una sociedad más compleja sea suficientemente representada etcétera etcétera lo saben perfectamente y Obama claramente dijo nosotros vamos a privilegiar vamos a prestar ayuda a los jóvenes a los emprendedores que fue la expresión que utilizó etcétera de Obama no hay que decir nada como que agradecer su sinceridad y por otra parte su habilidad porque hizo una visita a Cuba que fue un éxito de espectáculo ¿no? esto lo hizo mucho mejor que nosotros y esto era un desafío que como estaba respetaba ciertas reglas del juego habíamos establecido relaciones diplomáticas había un programa de discusión de temas de mutuo interés y eso podía transitar probablemente cuando llegáramos a puntos mucho más complicados como el propio bloqueo o la devolución de la base naval de Guantánamo y ahí el proceso negociador si se haría más difícil pero se habían creado en el camino muchos lazos muchos intereses compartidos y probablemente la discusión de todo lo grueso se haría más fácil eso yo creo que es más o menos la concepción que los diplomáticos cubanos la dirección cubana tuvo acerca de ese proceso pero no es que amemos mucho Obama y le creamos mucho ¿no? nunca se olvida que digamos el administrador del imperio nada se nos olvida eso ni tampoco creemos que Estados Unidos cito al chileno Luis Mayra es un actor unitario y racional no creemos nada de eso que siempre hay un grado de exposición hay una multiplicidad de intereses encontrados etcétera y que Obama podía hacer algunas cosas y otras no pensamos que dejó de hacer algunas que podía haber hecho pensamos es la opinión del lado cubano pero bueno en fin y quien puede adivinar que en ese país puede llegar a la presidencia a administrar esa potencia un personaje como desafio imprevisible con una idea de que la política es un negocio Estados Unidos es una empresa no es que yo crea que es tonto no rechazo la idea de que es tonto de que es ignorante de que es estúpido aunque haga magos de eso yo creo que tiene montado un personaje que es el que exhibe y como tiene la inseguridad de que no tiene cultura ni ni experiencia para manejar ese monstruo que son los Estados Unidos es un abenedizo esa inseguridad la hace decir estupidez ¿no? ¿Qué peligro tiene eso para Cuba? Bueno tiene mucho porque de hecho él está ya él ha delimitado muchas de las decisiones que Obama había tomado decisiones ejecutivas que Obama había tomado ¿no? ha restringido algunas de estas aperturas la visita de norteamericanos acá ha vuelto a poner límite de la transferencia de remesas esto toma un tono hostil que no que no hace factible ningún escenario de negociación por otra parte aparece una cosa de estas como los decibeles el ataque acústico es decir que parece que hay una especie de guerra de la galaxia lo peor de todo es que se sustente la política sobre esa fase eso es una cosa increíble ya todo puede suceder y todos pueden decirlo entonces la pregunta ahora es si se va a retrotraer digamos a la política dura hacia Cuba de Bush hijo que fue quien digamos le puso más argolla hizo más esfuerzo por aplicar la ley el Burton le puso más argolla creó instituciones para implementarla de manera más sofisticada etcétera si va a retrotraer a él llegó a a redefinir el concepto de familia para él familia más que el padre la madre y los hijos en fin todo eso puede ocurrir no ha llegado ahí pero podría llegar porque por otra parte parece hacer que está haciendo de la política hacia Cuba un juego político interno se tiene sus líos allí internos está cediendo a las presiones de Marco Rubio y la derecha cubana a cambio de algunos favores congresionales y al final no importa Cuba obviamente no está comprometido con una política nueva hacia Cuba ni mucho menos entonces yo creo que el giro esto tiene responde a concesiones internas responde a bloquear estorbar o inhibir nuestro acceso al conflicto latinoamericano que están fabricando vía Venezuela inhibir a Cuba de interceder porque obviamente no solamente es que Cuba apoyaría verbalmente sino que está comprometida allí tiene miles de cubanos allí en el terreno en fin un conflicto venezolano que además está casi en nuestra frontera caribeña es un problema para nosotros de todo tipo yo creo que también tienen el objetivo de inhibirnos en nuestra inserción latinoamericana que también América Latina se inhiba de todo el acercamiento a Cuba que se había desarrollado en los últimos 20 años el notable acercamiento a Cuba Cuba integrada en casi todos los organismos de integración económica de la región en los organismos de concentración política de la región se creó una nueva institución política en la región es decir yo creo que también hacer que los gobiernos de la región que por otro lado se han ido derechizando se inhiban se distancien nos aíslen y que nosotros perdamos capacidad de movilización de concertación con los países de la región en apoyo a cualquiera de ellos que esté en dificultades creo que también eso está en el juego pero también creo que subyace algo que este es un empresario un grosero empresario este es un empresario de la acumulación originaria del siglo XIX entonces en la campaña él decía bueno yo creo que se hizo un maltrato con Cuba yo impondría otro trato otro acuerdo ¿no? entonces esa mentalidad de negociante que presiona y que entonces bajo presión hace que en una mesa el otro empresario el otro corporativo le haga concesiones etcétera porque todo todo se negocia un poco la mentalidad de que todo se negocia le vas a explicar a a Trump de que no se negocia la historia que no se negocia la soberanía que no se negocian los valores que no se negocian las conquistas de la revolución eso es perder el tiempo Trump cree firmemente para Cuba y para cualquier lugar que todo está en una mesa de renegociación bueno quiere renegociar el pacto con Irán que han firmado otras cinco potencias es decir que esto yo creo que hay una impronta personal también pero a mí me cuesta trabajo hacer tiempo en política creer reducir la política a los personajes yo creo que tiene un personaje montado pero llegó ahí está ahí y se mantendrá ahí porque está sirviendo a sectores del establishment no a todo el establishment pero a sectores del establishment hay intereses norteamericanos detrás de esa postura detrás de vamos a revisar todos los acuerdos lo que nos queda es el poder militar tenemos que utilizarlo a plenitud estamos en regresión se nos va adelante China se nos va adelante el otro en el medio oriente hemos fracasado todas esas resultantes es que termina en un sector que podía haber estado hace 10 años preterido en las posiciones de poder y que ahora esto logra recolocarse recolocarse yo creo que tenemos que intentar una visión más compleja de la situación de Estados Unidos que simplemente decidir o pensar que Trump es demasiado estúpido ¿no? Juan tú dices que en Cuba el socialismo no puede posponer indefinidamente la democracia que ha prometido a qué te refieres con esto bueno sobre ¿a qué tipo de democracia que obviamente no es la liberal hay que apartar de la discusión el tipo de democracia ¿no? se emplean palabras ¿no? generalmente en las sociedades capitalistas avanzadas se habla de democracia representativa y en el socialismo real y nosotros utilizamos de contrapartida la expresión democracia participativa puede haber un terreno ahí de discusiones teóricas de qué tipo de democracia qué modelo de democracia eso me parece interesante en términos de un debate entre filósofos políticos y académicos pero no me parece que nos lleva mucho acerca de posicionar de que la dirección cubana y su partido se posiciona el punto de partida mío es el siguiente el socialismo incluye una democracia superior a la del capitalismo si no si no pudiéramos producir una democracia mejor bueno habríamos perdido la pelea ¿no? no es dijimos que íbamos a desarrollarnos económicamente mucho más y no ha sido dijimos que íbamos a tener esto una sociedad más participativa y es discutible en fin que este es un tema que creo yo en el cual el socialismo que además ha estado acosado que ha sido invadido que ha tenido que enfrentar guerra y ha tenido que asumir restricciones democráticas no tiene no ha alcanzado todavía sus mayores copas cuando Rosa Luxemburgo dice la democracia burguesa nunca será completa será el socialismo quien hará dará una democracia plena bueno nosotros tenemos que retener el sentido de que la democracia nuestra tiene que ser plena pero como eso puede ser un ideal como las circunstancias reales pueden ponernos impedimentos que no queremos como estaba Obama y vio Trump y no sabemos a donde llegará Trump pues tenemos que aceptar de que tenemos que sostener a nuestro pesar restricciones democráticas porque no puede haber una democracia plena en una trinchera y bajo acoso y en una guerra fría entonces esa es la situación pero yo creo que tenemos tres problemas primero que no hemos no hemos el discurso de la revolución aunque ya se dice socialismo socialismo próspero democrático y sostenible entonces nosotros ya aunque tú no lo creas no habíamos incluido en la definición del socialismo cubano lo de democrático ya lo hemos asumido entonces yo creo que lo primero es que tenemos el socialismo cubano tiene que decir que entre sus metas y entre sus ideales en sus ideales está una democracia plena y entre sus metas está siempre sostener un desarrollo democrático no digo que lleguemos al final porque acabo de decir que las restricciones que nos imponen la realidad puede impedirnoslo más de una vez ¿no? pero yo trato de estudiar e investigar y logro encontrar de que a pesar de las circunstancias de estos 50 años y de muchas restricciones que hemos tenido y tenemos siempre hemos avanzado en el desarrollo democrático es decir más representación mejor representación y más participación pero creo como socialista que estamos lejos de nuestras metas de nuestras metas socialistas no tiene que ver nada con los discursos burgueses ni con los reclamos que nos haga Estados Unidos ni lo que la democracia al uso nada de eso nuestras propias metas democráticas ese digamos por tanto yo no suelo hablar de democracia sino de desarrollo democrático porque puedo participar de una sesión acerca de que sea la democracia pero como se me va a quedar algunos siglos más adelante lo que me interesa ahora es preguntarme si la revolución evoluciona se desarrolla hacia una mayor democraticidad de la sociedad cubana si la representación la participación la igualdad la libertad avanzan se acrecientan en la sociedad cubana eso digo son los términos en lo que yo coloco que trata de no perder el ideal sostener la democracia como una meta y colocarla bajo la terminología de desarrollo democrático en las condiciones reales en que nos tenemos que mover muchas gracias Juan Juan Valdés Paz para Claxo TV en ocasión de la celebración de los 50 años de Claxo aquí en La Habana Cuba gracias gracias a ti Paola y gracias a ti y gracias a ti